Música Quiero volver al rancho y ponerme a recordar Cuando volvías del campo cansado de trabajar Con unas pocas monedas para nuestra mesa traer el pan Hombre rudo pero de buen corazón Muchas veces mostró sombría para defender su honor César Gómez se llamaba, vaya este humilde homenaje en su honor Música 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 Música